No puedo esperar, ya quiero tener Tomarte el pan, llevarte a bailar Los días de aquí me saben muertes Son algo tan malo, se duele su soledad Esta noche te quedé contigo Quiero tener pasión, dejarnos mejor Tomate, dame tu locura y bésame No me tengas miedo en ti, sabes que te quiero en ti Deja que mi cuerpo sin nada es un lugar en tu corazón Oh no, no amate, dame tu locura y bésame No me tengas miedo en ti, sabes que te quiero en ti Deja que mi cuerpo sin nada es un lugar en tu corazón Oh no, no amate, dame tu locura y bésame ¡Fuera! 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 Si un día te vas de mal que muerta No vale la pena vivir si no es más Dependiendo de ti, adentando tus pelos Rubiendo en tus brazos, me quiero llenar Quiero que esta noche te quedes conmigo No me hagas devoción dejándote en paz Ámame, dame tu locura y véname No me tengas miedo fuerte Sabes que te quiero, entérate Deja que mi cuerpo sienta Es un día en mi corazón No, 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 amame Dame tu locura y véname No me dejes siendo este amor Sabes que te quiero, entérate Deja que mi cuerpo sienta Es un día en mi corazón No, no, amame No me dejes siendo este amor Es un día en mi corazón Es un día en mi corazón No, no, amame